¡Para! Ah ya, no te vayas ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Luca! Tranquilo, Luki ¡Eh! ¡Ya! ¡Rení! ¡Rení, Lucas! ¡No te vayas! ¡No sale, no sale! ¡No sale! ¡No! ¿Cambia? Cambia, cambia. ¡Golos! ¡Juguemos, juguemos! ¡Simple y juguemos! ¡Segura! ¡Simple y jugamos! ¡Vale! ¡Los tres barrios! ¡Listo! ¡Corre, rega, rega! ¡Lemar! 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 ¡Golos! ¡Golos! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón!